Yo te quiero Yo te quiero Mi niña tú eres mi amor verdadero Mi niña tú eres mi amor verdadero Ya ha sido mi culpa lo malo Todo lo que hemos pasado pa' volver contigo Baby como hago Pa' que sepa que con ti te quiero Y que tú eres mi amor verdadero Repite todo el mundo conmigo Es que Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Y si tú te vas yo me muero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Y si tú te vas yo me muero Yeah Oh, 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 oh Mi niña tú eres mi amor verdadero Oh, 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 oh Mi niña tú eres mi amor verdadero Oh, 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 oh Uy Sabroso amor Hey Apretadito 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 Que te quiero Y yo te quiero Sabes que te gusta A ti te gusta Cuando estas solita conmigo Tú lo disfrutas Sabes que te gusta A ti te gusta Te gusta Te gusta Te gusta Yo te quiero Yo te quiero Si tú te vas yo me muero Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Y si tú te vas yo me muero Mi niña tú eres mi amor verdadero Mi niña tú eres mi amor Mi niña tú eres mi amor Mi niña tú eres mi amor verdadero Mi niña tú eres mi amor verdadero ¡Gracias!